Esta es la lucha libre AAA. La próxima semana veremos las declaraciones exclusivas de la licenciada Marisela Peña, presidenta de la AAA. Yo sí tengo problemas. A ver, a ver, yo soy la presidenta y me dejas hablar. Se pueden recibir. Y además, el mesías, cibernético, la parca, la parca negra. Esto es clase mundial. Vámonos a la lucha. Lo mejor del 2013 y lo mejor que ha llegado a la AAA se llama la parca negra. Y por supuesto, el mega campeón de AAA, Tejano Junior. No se lo pierdan la próxima semana.